Jefesín, jefesín, ¿qué me traes por ahí? De cargo, tenemos aquí noticias del Club Atlético de Asuna que nos despiden como socios perdimos todo derecho algo hicimos mal algo hicimos mal, algo hicimos mal bueno, voy a tapar esto porque claro, esto es mi dirección y mi número tal, tampoco es menester de que la gente lo vea bueno, pues esto te llega una cartita así del Club Atlético de Asuna y entiendo que es el abono fantasma, porque nadie lo va a usar de este año, así que vamos a hacer un unboxing, vamos a hacer de gente moderna gente de bien, así que voy a necesitar tu ayuda becario para hacer el unboxing así que nada, ponte la mascarilla y arrancamos, unboxing de Asuna bueno lo has rugado no sé, tendrás que traer la cámara, algo por aquí ponla, no sé, algo tendrás que hacer porque de ahí no se va a ver una puta mierda, no sé lo que vas a tener que hacer a ver, a ver pone por detrás, aquí estadio de sala, instalaciones y tanusqueras también entonces, vamos a abrirlo tenemos una cartita una cartita quita tu teléfono, pecesito ¿dónde está mi teléfono? tu móvil ah, el teléfono bueno, aquí está mi nombre, mi teléfono y tal y por el otro lado, mira lo que viene la tarjeta del centenario cosa que, bueno, les agradece está bonito, mira, hay que reconocer que lo he visto en Twitter porque alguno lo ha colgado y me parece que es un detalle que está bonito tarjeta de identidad 14 de octubre entiendo que pone de 1921 esto es lo que viene dentro de la esto es parte de un pegota aquí de silicona bastante poco estético para que lo, o sea, tampoco fuera esto o sea, es una club tarjeta de identidad que entiendo que será una réplica o algo similar a una réplica de la tarjeta original del año 21 con lo cual, pues viene en una no sé cómo se llama esto en un cartón ¿cómo se llama esto? ¿la puedo fotocopiar y poner mi nombre y decir que también la tengo yo? pues puede si te hace ilusión advertencia para el acceso al estadio de socios será rigurosamente indispensable la presentación de esta tarjeta bueno, pues nada si viajamos en el tiempo pues ya tenemos esta tarjeta ¿vale? eso por un lado por otro lado tenemos aquí la tarjetita y una cartita del club ético Sasuna que pone en castellano y en euskera ¿eh? y aquí con una fotito del año catapún ¿eh? muy bonito fíjale no me robes las cosas hazte socio hazte socio y esto viene a decir estimado socio a pesar de que la temporada 2021 ha comenzado sin público no perdemos la esperanza bueno, pues señor Sabaza piérdala usted porque ya no quiero agradecerte personalmente que haya decidido renovar tu condición de socio bla bla aprovecho esta ocasión para trasladarte mis mejores deseos para el 2021 bueno, pues muchas gracias hombre se agradece y luego pone un poquito de historias a su una 1920 toma eso enchúfalo por ahí que se vea eso por ahí que no pongas mi dirección que no quiero recibir amenazas espera, espera la verdad que está bonito hay que reconocer que así como yo otras veces critico la el unpacking que hacen esta gente porque no el packaging ¿cómo se llama el packaging este? otras veces no aciertan esta vez creo que han hecho un buen trabajo francamente bueno y la verdad es que es de agradecer es de agradecer ¿qué tal? a mano alzada sí, sí, no, no muy bien ya puedes trabajar Alzheimer Alzheimer a tope que tienes que no se vean datos personales becario, eh no, no, no nada y por el otro lado voy a tapar esto viene aquí en castellano en euskera un agradecimiento de ese año Sabalfa y aquí está mi carnet de socio del clonético de Asuna el de este año buenas vale y bueno voy a tapar mi nombre y mi esto que tampoco es verdad tampoco 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 te cedes becario que tampoco es cuestión estoy moviendo ahí ya lo ve enséñalo para que nos vean la verdad que la verdad que está bonito ahí nadie ve nada por detrás por detrás está así y aquí viene pues los patrocinadores está bonito y este es el bueno el extra que nos dan este está bonito y este también comparado con la de otros años la verdad que está bastante más bonito de lo habitual sí así que bueno yo esperaba alguna botella vino algo un regalo pero va a ser que no y esta pues va a ser la tarjeta que nunca usemos va a ser la tarjeta maldita de la temporada 2021 adulto y puerta 16 sector 210 210 yo antes tenía un número completamente distinto ahora claro y nada ya no es tu lugar igual sí básicamente es el mismo pero lo antes era antes era fila 1 asiento 147 ahora han cambiado ahora soy sector 210 fila 10 me han cambiado de localidad bueno no me han cambiado y el asiento es el mismo no 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 bueno porque está está digamos numerado de diferente manera con lo cual no bueno está bastante bonita espérame espérame escario no la falsifiques que me haces fotos de eso ese QR que es buscar en internet eso es para que te la tengas ay wey ahora sí salgo salgo en el linkedin salgo en el linkedin ¿qué tal eh wey? ejecutivo ay pero eso no era pero eso era hace eso es 10 montón de años ese trabajo pues wey para que veas eh para que veas lo que hay ahí el año 2006 sale tu facebook perfil público muy bien a ver vamos a chismear al jefecito ángel suá hombre tampoco falta que digas todos los nombres sales blu 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 cosas de universitarios muchachos la verdad que que le des a esto y salgan tus búsquedas me pasa un poco raro no sé muy bien acerca de ángel soy ah esto esto es como eso lo he escrito yo no creo no sé dice soy responsable pero eso no eso era pero eso era una experiencia como de trabajo del año 2006 no pongas ahí a leer cosas del año 2006 madre mía mira que no ha llovido del año 2006 noviembre de 2014 actualidad wey sale todo ese es el link que encojones ya pero como es que lo linkearon ahí no pues hasta no sé ahí sale tu nombre yo que sé no sé la verdad que es un poco raro tened cuidado con esto no no se lo dejéis a nadie que os quiero tenga ahí mis llegaste tan fácil tomé una foto y pranga bueno tampoco tengo muchas cosas que ocultar en la vida si estaba bastante chapita esa declaración jefecito yo pensé que iba a salir más propiedades y ejecutivo no tengo ninguna navarra no tengo ninguna propiedad que que ocultar son todos guiantes de lujo mansiones y coches de alta gama bueno pues nada fuera bromas buen trabajo yo creo que ha hecho un buen trabajo el club y cuando se hace bien pues se dice muy bonita la presentación muy bonito el detalle oye felicidades así como otra vez me quejo lloro y pataleo cuando me quejo lloro pataleo y la monto parda la ven 20.000 personas cuando digo que está de puta madre lo van a ver 500 es que esto es la hostia pero bueno luego dirán es que no haces más que meterte no es que cuando digo que lo haces bien la gente le da menos morbo que le vamos a hacer bueno que nos vamos o sea no si no hablas un minutito más nos monetizamos entonces hay que si no voy a tener que poner un final de un minuto bueno no ya lo cumplimos no 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 pasa nada si yo será por carrete si no pasa nada por hablar pues que es una pena una cosa o sea espérame espérame en teoría esta madre cuando llegues que vas a hacer ya nada más lo pasarás y hará pip me imagino y ve hasta el patrocinador abajo si no no están bien la verdad que están muy bonitos el diseño están muy bonitos y no es por y la parte de detrás también y el tacto de la esto el material la verdad que están muy bien si comparada con la de otros años que tenemos por ahí todas desde el año catapunchimplum creo que han evolucionado y está un trabajo francamente bonito así que lástima que no lo vas a usar jefecito no no lo voy a usar pero va a ir a la colección va a ir a la colección y ahí está tenemos ahí el rincón desastre que tengo ahí que algún día lo algún día lo enseñaremos tenemos ahí joyitas interesantes ahí tenemos la entrada de la final de la copa del rey si quieres no ya hacemos un directo entradas de la UEFA entradas del partido de la Champions League contra el sí, sí hay que hacer hay que hacer vamos hablando de cada una de las cosas historias de ultratumba hay que ir haciendo hay que ir haciendo bueno, pues nada que nos vamos buen trabajo Club Atlético Sasuna para que luego decís que me meto caña pues cuando se hace bien se hace bien buen trabajo